Que en Querétaro está muy peligroso el asunto, ay no, tampoco, no hay de qué preocuparse. O sea, sí está medio insegurito y así, pero nada del otro mundo. Uno que otro asaltito por ahí, uno que otro muertito, dos, de vez en cuando tres cristalazos en tu calle, pero bueno, es el precio de vivir en una ciudad, ¿no? ¡Gracias!